Hola, hoy les voy a hablar sobre un producto muy bueno, que es el agua micelar. ¿Qué es el agua micelar? El sol, la contaminación, el polvo y muchos factores del ambiente afectan nuestra piel. Se impregnan porque son causantes de manchas y un montón de arrugas. Deshacernos de esto puede ser algo difícil, pero es aquí donde el agua micelar entra en acción. El agua micelar es la manera más sencilla de inhibir todas estas células muertas que se van acumulando. Está formada por una solución de moléculas que forman un polo hidrófilo que atrae el agua y otro lipófilo, lipófilo, creo que así se dice, que atrae la grasa. Bueno, sí, sabemos que suena algo complicado, pero cuando esto se junta forman una micela. Una micela que es como un imán que atrapa la suciedad. Fueron creadas mediante un método farmacéutico y puedes tener la seguridad que traerá bien a las pieles más sensibles. Suena maravilloso, ¿no? Pero es más sencillo de lo que creen. Basta con impregnar la solución en algún algodón y dar pequeños toques en el rostro, deslizando una sola vez en una sola dirección sin frotar. También te ayuda si utilizas maquillaje resistente al agua. Se deja actuar por unos segundos sobre la zona y se retira suavemente con movimientos circulares. Limpia tu cara con agua micelar por las noches. Sustituya lavado y si lo conviertes en un hábito, tendrás una limpieza profunda y más suave que con jabones. Además, no causa irritación ni deja tu piel con una sensación grasosa. Retrasa la aparición de aguda. Existen muchas marcas en el mercado. Pero a mí en especial me gusta muchísimo esta, la de Bourjois, francesa. A mí me gusta mucho esta agua micelar, ya se los he platicado. Yo siento que aunque esto nos dice que sustituye lavar la cara, yo pienso que no. Debemos lavarnos la cara y aparte si pasamos un algodoncito después con esta, vamos a notar como trae todavía más la suciedad. Y sí, las micelas comen todas las células muertas y se llega a sentir esto cuando somos unas personas que no nos hemos limpiado a profundidad la cara. Y pues ustedes saben que las células todos los días crecen. Entonces hay que estarlas limpiando constantemente. Eso fue todo. Espero que les haya servido este pequeño informe. Y prueben, prueben un agua micelar.